Vecinos de la calle Independencia, en la Junta Auxiliar de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan Cebonilla, aseguraron haber vivido momentos de incertidumbre la noche del domingo a causa de una explosión de polvorín en una propiedad de la zona. El saldo fue de una mujer de 19 años que perdió la vida en el lugar y cinco hospitalizados que requirieron traslado a un hospital, dos de ellos menores de edad. Su estado de salud es reportado como delicado y uno de los lesionados permanece intubado, informaron autoridades del sector salud. Abribraron la puerta, pensábamos que hasta alguien había como pasado a chocar ahí, en la puerta de nosotros, porque todo se abribró. Y ahí de ahí, primero nos subimos todos, desde ahí vimos toda la humedera. Desde el momento de la explosión, elementos del ejército y autoridades estatales realizaron monitoreo en el lugar del incidente. Exposión en una vivienda que manejaba de forma irregular o clandestina, material explosivo con pirotecnia. Solamente sé que ahí hacen los cohetes, nada más. Ahí era el cohetero, no sé qué tanto de pólvora había, no sé, pero dicen que hasta sí hubo, ahorita hubo un difunto. Mientras tanto, autoridades estatales detallaron que todavía se realizan trabajos para trasladar el material explosivo de la zona para que quede bajo resguardo en la zona militar. Tras los hechos, la zona aún permanece acordonada. De hecho, autoridades estatales informaron, dieron a conocer que fueron al menos cuatro propiedades las que resultaron afectadas tras esta explosión y todavía se analizan cuáles fueron los daños en la estructura.